Ah, ya sé, claro, aquí estamos en plena plática señores y además esta plática que la vamos a compartir con ustedes porque bueno, pues va a haber una feria que no se pueden perder porque ya saben que un orgullo mexiquense pues es precisamente la pirotecnia y la pirotecnia de Tultepec, así que está con nosotros más. Y no le pusiste atención, te la voy a leer. ...como los tenemos que cuidar para que sean siempre joviales y maravillosos. Un beso, Minibuy Bambina. No eran tan efectivas como todavía no había avances en la penicilina. Harían en aquel entonces estos monjes copistas, ¿no? Bueno, pues que se dedicaban a transcribir todo lo que decían las Biblias.